Muy pero muy buenas. Bueno, el vídeo de hoy va a ser un vídeo un tanto diferente a lo normal, porque si bien está relacionado con lo nuestro, hoy la estrella no es ningún auto en particular y tampoco es un vídeo hecho realmente por mí. Acá les voy a mostrar, ahora en un par de minutos, después de esta pequeña intro, un vídeo, un clip que hizo un amigo del alma, familia, mi cuñado de hecho, pero familia emocional, que se llama Nicolás Fresero. Nico es un chiquilín que conmigo trabajó, aprendió a trabajar conmigo en esto del detailing hace un montón de años, tal vez, no sé, estamos en 2020, capaz que 5 o 6 años atrás, él, bueno, era un muchacho joven, necesitaba hacer alguna cosa, le gustaba este oficio y vino acá, aprendió conmigo a trabajar, me dio una mano y qué sé yo. Pero después Nico, Nico y yo también, o sea, cada uno tomó rumbos diferentes, pero los dos siempre estuvimos, por supuesto que en contacto y vinculados sentimentalmente, porque somos amigos y nos queremos mucho, pero también siempre que uno tuvo una idea nueva, la compartió con el otro y qué sé yo. Y hoy por hoy Nico está viviendo en otro país, le está yendo bien en otro país, trabaja dentro del rubro detailing, pero también, y ahora lo van a ver, hace vídeos diferentes a los que yo hago, mis vídeos son técnicamente nulos y los de él, por supuesto que no. Y por otro lado, haber tenido a Nico acá, yo lo veo frecuentemente, porque cuando viene a ver a la familia nos vemos y qué sé yo, pero haberlo tenido acá en mi taller, me hizo rememorar y me hizo recordar, me hizo repensar un montón de cosas y todo lo que, bueno, nuestra perseverancia, nuestras ganas de superación, digo nuestras no solamente de Nico y mías, sino nuestras de los que somos pequeños emprendedores que tal vez con poco tenemos que hacer mucho, latinoamericanos encima, que algunas cosas todavía nos cuesta un poco más, pero tener ganas y meter para adelante y ponerle pienso a las cosas y tratar de ser bueno en algo, para mí entender, cuando uno lo mira en retrospectiva, da sus frutos porque capaz que sea esto visible o obvio para los que están del otro lado de nuestras redes o que nos miran, qué sé yo, y más allá del trabajo y el conocimiento técnico para trabajar, sino más allá de todo eso, cuando uno tiene buenas intenciones de crecer en base al trabajo arduo y a la honestidad, para mí entender, suceden cosas y suceden cosas buenas, porque nunca vamos a ir para atrás si nuestra meta es trabajar para ir para adelante. Ahora vamos a pasar, yo les voy a dejar acá el video que Nico grabó, en ese día que me dice, che, Dami, qué te parece si me mando por ahí con la cámara, capaz que filmo algo y qué sé yo, yo dije, dale, venite, de última, está todo bien. Este aquí, que él vino acá, estuvo conmigo, charlamos, filmamos algunas cosas, qué sé yo, y se volvió para Chile, al poquito tiempo me manda lo que hizo, y yo la verdad es que me quedé sumamente y gratamente sorprendido con lo mucho que pudo lograr y lo que mostró desde una óptica que es totalmente diferente a los videos que yo hago, ¿verdad? Ya lo van a ver. Pero eso de que, puta, este chiquilín no hace mucho me dijo, che, de repente me congo una camarita, capaz que empiezo a grabar algún video, sí, dale, me parece bueno, qué sé yo, pero como una persona que se propone algo y se propone hacer las cosas bien, si lo hace, lo logra. Esto no requiere ningún talento más que las ganas de hacer las cosas bien. Así que bueno, nada, va el video de Nico, después los saludo. Bueno, estoy con Turco Dave del 2020, ahí, no lo puedo creer, es igual. Voy a visitar a Damián, al laboratorio, al taller de él, que está terminando esta camioneta, en realidad ya la terminó, estamos esperando que venga el cliente a buscarla. ¿Cómo está? Ni micro rayos tiene casi. Ni micro rayos tiene. ¿Vos? ¿En serio? Apenas. A ver, ¿cómo estás? Se puede corregir, ¿no? Se puede corregir esto. Sí, claro que sí, ¿cómo no se puede corregir? La verdad, me encanta siempre venir acá, porque siempre hay aire. Siempre bienvenido, Nico. Sin palabra, muchas gracias. Las cosas que aprendí acá fueron las bases que me ayudaron a hoy entender un poco más lo que se hace con los autos, o lo que se puede llegar a hacer. Y que la verdad es que es un laboratorio, acá se hace detailing de verdad, acá pasan cosas que no pasan en otros lugares, así que la verdad que estar acá para mí me encanta, ver cómo este taller en realidad era una cosa, y ahora es un laboratorio, como dije antes. Entonces, tuve la oportunidad de presenciar cuando no era un laboratorio, así que ver el crecimiento de esto, ahí, tremendo, este tipo es el responsable. ¿Para qué me estoy cansando? Acá tenemos un hermoso taller, un hermoso lugar de trabajo, y esta gran persona que ya todo el mundo conoce. Nico, vos sos una gran ficha, y acá sos y serás siempre bienvenido. De verdad y de corazón, vos sabés que... Sí, vos sos como mi hermano, o sea, la gente nos pregunta si somos hermanos de verdad, y le decimos que no y no nos creen. No, no somos hermanos, pero yo a este niño lo conozco desde que tenía 4 o 5 años. Y bueno... 4 o 5 años, de chiquitife. Me acuerdo de que un día te enojaste conmigo y tiraste una chancleta. Sí, te tiraste una chancleta para conmigo. ¿Un champion, vos? No sé. ¿Qué chancleta era un all-star, boludo, que pesaba como 5 kilos cada uno, boludo, retumbó en la pared, y si me daba eso, cagaba, hermano? Pero tenías buenos reflejos de chiquitife. Sabía correr, sabía correr. Y bueno, así, entre esos palos desde el inicio, hasta los palos de Nico te quedó como el culo del trabajo, te los harás, Nico. A veces hay que decir lo que hay que decir. Qué bien, qué bueno, qué buen contenido este. Por más de esto, mucho más contenido de gran calidad y de gran calidad en cuanto a valores, que es lo más importante. Y bueno, acá hay mucho material para hacer un video de un minuto, así que... Muchísimos. Así que bueno. Gracias a todos. Desde acá, Montevideo, Uruguay, desde el laboratorio de Amarante y Tailing. Bueno, reportándose. Chau, chau. Bueno, cuéntenme a ver qué les pareció. Yo la verdad es que cuando Nico me facilitó este clip para que yo lo viera, me sorprendí gratamente, o lo siguiente, como ese chiquilín con esos minutos que estuvo acá con cámara en mano, yo ya había terminado el auto, o sea que estábamos prácticamente que jugando entre mis cosas, pudo captar tanto buena calidad cinematográfica como una suerte de, bueno, para mí entender, desde mi óptica, un cierto contenido emotivo, sentimental, yo jamás podría lograr ese tipo de cosas en video con mis dotes limitados. Así que bueno, yo les pido, si les interesa o si les gustó lo que vieron, síganlo a Nico, Nico es un chiquilín que va a ir a más y a mucho más. Está en un mercado, bueno, como les dije, él está en Chile, pero tiene la suerte de trabajar con hermosos autos, tiene mucho de autos clásicos, muchos de lo que para Uruguay serían prácticamente superautos. Así que la verdad es que es muy entretenido el contenido que él crea diariamente, por así decirlo. Les voy a dejar, no sé, acá abajo en algún lado su Instagram para que los que tengan interés se comuniquen con él, lo sigan y qué sé yo. Más allá de eso, un mensaje que a mí me vuelve y me vuelve y me vuelve en la cabeza cuando yo veo estas cosas que de repente por algún motivo me encuentro con flashes de mi trabajo, pero hace 5, 6 años, 10 años, y también, como en este caso, me encuentro el producto, el trabajo de Nico, que es una persona que yo conozco desde que era niño, chiquitito, o sea que yo realmente evalúo casi que sin querer el crecimiento, el crecimiento en tiempo, pero también el crecimiento en los dotes que uno puede lograr cuando se lo propone. La apuesta es que nunca nadie sabe todo, ¿verdad? O sea, nosotros siempre estamos aprendiendo, yo siempre estoy aprendiendo, yo estoy seguro que en 5 años voy a mirar mi realidad de 2020 y voy a decir, paf, cómo cambió la cosa y espero que todo siempre sea un crecimiento. No todo en la vida es una gráfica constante hacia arriba, ¿verdad? Tenemos altibajos en estos momentos, estamos en una suerte de limbo extraño, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos la intención de mejorar, es muy difícil que empeoremos y eso ya es suficiente. De última, para todos nosotros, lo que hacemos, en lo que emprendemos, no es otra cosa que nuestro trabajo y la posibilidad de que en base a eso podamos alimentar nuestra familia y progresar en la vida. O sea que es solo tener el chip correcto para decir, bueno, lo que hice hoy, mañana tengo que intentar mejorarlo y pasado mañana voy a intentar mejorar lo que hice mañana y mejoré y no sé qué y no sé cuánto. No sé si me explico, espero que sí, pero bueno, para mí eso es, si se quiere, un lema que siempre trato de recordármelo a mí mismo y siempre estoy motivándome para tratar de mejorar. Mejorar a veces lo logro más fácilmente, a veces menos, pero en el peor de los casos quedo igual y si el peor de los casos es quedar igual, no está tan mal. Así que bueno, nada, espero que hayan disfrutado de esta instancia absolutamente diferente en este canal y bueno, si les parece interesante mi contenido, si les parece interesante la propuesta de Amarante Detailing, me pueden seguir por acá por YouTube, suscríbanse al canal, que es muy importante para el canal que los suscriptores crezcan. si les parece que este contenido es, de nuevo, interesante, lo pueden compartir libremente en sus redes sociales con su familia, hasta su abuela puede disfrutar de ver cómo hacer brillar a un auto. También me pueden seguir a través de Amarante Detailing por mis otras redes, Facebook, Instagram, son las que también manejo más o menos diariamente, así que bueno, nada. Espero que el próximo video ya sea algo más pulidor al mano, que es a donde yo me siento más cómodo, ¿verdad? Pero bueno, nada, será entonces hasta el próximo. Chau, chau.